Bueno, pues hemos visto algunas carencias como alguna falla de aire acondicionado, una bomba, que ahorita pues vamos visitando la instancia de aquí enfrente del EFDIC, pero pues escuchando a la base trabajadora, de las inquietudes, de movimientos escalafonarios, de bolsa de trabajo, ese es mi único laboratorio, pues voy a ver las necesidades, quiero escuchar a la base trabajadora uno por uno y quiero ver qué es lo que me van a decir para poder yo externarles, levantar mi reporte como secretario general junto con mi comité para poder llevarme las necesidades y lo que un secretario va a ver físicamente, pues estamos checando todo eso, que se trabaje, que el trabajador trabaje dignamente en unas instancias, que ese es el trabajo de un secretario general y que se ha respetado sus derechos como son los vales de sembrino, sus participaciones escalafonariamente, que se le otorgue su plaza en bolsa de trabajo como debe de ser y yo estoy trabajando honestamente con transparencia y todo lo voy a subir a las redes sociales, lo que un secretario nunca había hecho. El trabajo que lo he hecho en 10 meses se debió de haber hecho en 2 años, ya estamos actualizados, todavía tenemos pendientes, estamos trabajando y es lo que vamos a hacer. No tengo compromisos con nadie, simplemente son 4 años de gestión, donde yo sí comprometo trabajar, salir con la frente en alto y cumplirle no a un grupo, sino a toda la base trabajadora de todo Tamaulipas. ¡Gracias! ¡Gracias!